El libro del que hablé con el uruguayo que un día lo compré y después lo volví a vender en el parque porque necesitaba plata, lo compré porque me llamó la atención, me dijeron che, las adaptaciones que vos hiciste de Monterrosos te las está copiando un chabón que se llama Fran Carvelo y que encima está trabajando con gente de la Fierro que son ex compañeros de historieta tuyo ¿Cómo? digo, me está fanando un chabón que se apellida igual que una exnovia mía y termina laburando con... digo, ¿qué onda? Lo primero que hice fui a comprar el libro, encima yo estaba haciendo... antes de la muerte de Fidel Castro yo tuve correspondencia que intercambié con Fidel porque estaba haciendo un desarrollo, yo estaba haciendo la propensión de que podía pasar si pactaban con China, si pactaban con Rusia o si quedaba solo en un pacto con Cuba dentro de un marco de unión latinoamericana, ¿no? o sea, cómo podía decantar y venía anticipando que se venía a la derecha mientras yo militaba tratando de construir izquierdas pero es un calco, boludo, es... el chabón... no, 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 es un calco cómo me empezaron a copiar porque está tan identificado con todo lo que escribía John William Cook lo que vivía a nivel político durante todo el trayecto de cómo instalaron la derecha que yo me pasé casi 15 años diciéndole ustedes me están tratando de boicotear, yo estoy tratando de construir izquierda es un momento histórico donde se puede hacer un uso provechoso y aprovechamiento de un empoderamiento social y cada vez que construyo un movimiento me lo plagian, me empiezan a operar en contra, me empiezan a boicotear ustedes terminan instalando candidatos de derecha yo estoy tratando de construir izquierdas, ustedes me están boicoteando y cada vez que hago una denuncia contra la derecha ustedes van al pacto con la derecha porque yo mismo recibo las amenazas de sectores de derecha o sea que ustedes mismos me están vendiendo le explicaba a un chabón sobre sus compañeros le decía, escuchame, son ustedes los que me están cagando más allá de que vos me digas, la derecha te viene percibido sí, pero ustedes le están haciendo el... la mano de obra gratuita se la están haciendo ustedes, ¿qué onda? porque si me roba la derecha y me roba la izquierda junto el que está pactando sos vos, no yo yo en qué me beneficio era muy claro lo que les planteaba no tiene 10.000 vueltas estoy siendo muy claro, dale, loco estás instalando la derecha vos no me daban bola, no me daban bola 15 años discutiendo así, me pudrí de discutir y sí, después de 15 años no, me pudrí de discutir entonces empecé a decir, ah no, porque sos un hijo de... no, no me voy a quedar en una discusión semántica no me voy a quedar, acá vino gente a operar en el edificio que terminó pactando con FM Metro y con otros sectores políticos y lo mismo pasó con... hubo gente ligada a Nacional y Rock Radio durante la administración macrista siguieron pactando o sea que la confirmación la tenés ahí clarita no me vengas a chamullar y durante la confirmación me siguieron censurando desde radios y medios comunicacionales que se la daban de independientes y de ultra zurdos se la daban como el opuesto total a la derecha digo, no tenés margen de confusión ya está, terminó el chamullo listo, ya está